Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos para la clase de este día? Buenas noches y bienvenidos para cada uno de los que ya están conectados, ¿verdad? Ahora aún son pocos, ya que ahorita son las ocho en punto, pero ya se van a ir conectando los demás. Buenas noches, nos dice don Miguel Granados. ¿Qué tal? ¿Ya todos practicaron las funciones? Todos van, buenas noches, Celina. Todos van practicando las diferentes plantillas de trabajo. Buenas noches, Raúl Aguilar. No se ha conectado ahora don Ricardo. Bueno, vamos a comenzar, ¿verdad? Ya son las ocho en punto, pues vamos a comenzar la clase. Hoy terminamos lo que es la segunda semana ya de clase, ¿verdad? Hemos estado por ahí un poco descoordinados con cómo vamos en la plataforma, pues. Bueno, al menos yo me siento perdida, ¿verdad? Porque estoy acostumbrada a iniciar lunes y terminar el día jueves, pero bueno, como nosotros iniciamos jueves, pues entonces terminamos sección lo que es el día martes, ¿verdad? O sea, este día estamos terminando ya lo que es la sección dos, bien rápido se ha ido el tiempo, ¿verdad? No sé cómo han sentido ustedes, pero yo siento que súper, súper rápido se nos ha ido el tiempo, ¿verdad? De estas dos semanas ya en las que hemos trabajado ya prácticamente vamos a la mitad de lo que es el curso, ¿verdad? Trabajamos toda la sección uno con las funciones lógicas, condicionales, las referencias absolutas y relativas y estamos terminando la sección dos con las funciones de búsqueda y de referencia, ¿verdad? El día ayer ya casi trabajamos completa, pues algunos descargaron la plantilla e hicieron la función índice, ¿verdad? Que es para el día de ahora, pero igual pues avanzamos un poquito más, ¿verdad? Hoy tenemos que dejar ya terminado el examen de medio curso porque después de la primera y segunda semana está el examen de medio curso. Los que trabajan un poquito por ahí adelantados, no sé si nos pueden comentar si ya lo resolvieron, ¿verdad? Y nos ayudan pues ahí, ¿verdad? En el chat a ir comentando para que los demás vayan tomando nota y así pues puedan salir bien en los exámenes, ¿verdad? Ya solo nos quedan, mire, dos semanas. La semana tres, ¿verdad? Que vamos a iniciar ya prácticamente, vamos a dar ya introducción este día. Y ya el día miércoles y jueves, pues trabajamos lo que es en la sección tres. Y para terminar la sección cuatro, pues vamos con las tablas y los gráficos dinámicos, que eso es bastante información, ¿verdad? Por eso esos temas que son un poquito extensos en cuanto a mostrar los diferentes análisis que se pueden hacer, ¿verdad? Ahora se ha colocado únicamente en lo que es una semana de trabajo. Don Ricardo, buenas noches, nos dice, informó que no estaré este día en la clase, dice la veré mañana y también le comento que ayer adelanté y ya terminé la sección dos e hice el examen y obtuve el cien por ciento. Miren, felicidades entonces, don Ricardo, ¿verdad? Entendemos, pues a veces tienen compromiso, ¿verdad? A esta hora surgen otros inconvenientes y pues por eso no se pueden conectar, ¿verdad? Únicamente entran para solicitar el permiso respectivo, ¿verdad? Para que sepamos que por algo no se han conectado. Y miren, él nos comenta, pues que ya finalizó, ¿verdad? La sección dos y además pues ya hizo, dice, el examen, me imagino que el examen de medio curso y obtuvo el cien por ciento, ¿verdad? Pues que bueno, me alegro, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar pues igual, ¿verdad? Con los demás. Y como les comentaba este día, pues vamos a avanzar un poquito ya con lo que es la clase del día lunes. Y vamos a hacer los ejercicios que quedaron pendientes de la función índice. Así es que bienvenidos, ¿verdad? Los que se acaban de conectar. Vamos a trabajar. Los demás, me comenta alguien por ahí, si ya trabajó lo que es el laboratorio de medio curso. Y si ya pudieron trabajar lo que es la función índice también, ¿verdad? Vamos a ver. Aquí tenemos lo que es este laboratorio, que sería el laboratorio, quiero ver, es uno, dos, el laboratorio tres de la segunda semana. Ya lo resolvimos. Sí, ese ya. Ya lo resolvimos. Muy bien. Los demás, este, espero pues que también ya lo hayan resuelto, ¿verdad? Este es el que está antes del laboratorio de medio curso. Y este, pues este solo tiene, miren, cuatro preguntas, es de los laboratorios cortos, ¿verdad? Así es que espero que a nadie se le quede, ¿verdad? Nadie vaya a avanzar a la siguiente semana y deje este laboratorio ahí porque le va a hacer falta estos puntos, ¿verdad? Esta puntuación para que usted pueda concluir lo que es esta semana. Vamos entonces al laboratorio. Posteriormente voy a trabajar con el ejercicio de la función índice porque ya casi lo vimos el día de ayer, pero al terminar esta sección 2, veamos, aquí tenemos la índice, nos vamos a la siguiente y aquí nos vamos a siguiente y entonces terminamos lo que es la sección 2 y aquí está el examen de medio curso. Miren, este sí es un poquito largo, tiene 14 preguntas, ¿verdad? únicamente de las secciones 1 y 2, entonces lo vamos a resolver para que ya todos vayan al día con esta información y posteriormente pues continuamos trabajando, ¿verdad? Dice examen de medio curso, esta evaluación corresponde al examen de medio curso y tendrá la ponderación del 30% de la nota final, así es que por favor pues que nadie se quede sin enviarlo para que al final no vaya a tener esta nota faltante, ¿verdad? mire, dice la número 1, es una función lógica que su resultado puede ser verdadero o falso. ¿Cuál es la respuesta de esta? Si nos ayudan ahí en el chat, los que ya lo fueron resolviendo para que los que todavía no lo han resuelto pues puedan ir tomando nota y resolverlo después de la clase en este momento o mañana, ¿verdad? Aunque ya no debería de ser mañana porque ya van a ir revisando ahí los administradores de la plataforma cómo van con sus notas ya para el día de mañana. veamos, ¿hola? Don Miguel Granado dice sí. Creo que a alguien se le ha abierto el micrófono. Salvador Palma. Sí, gracias. Por ahí escuchábamos una bebé, ¿verdad? Gracias. Vamos entonces a la número 2. Ya a la número 1, usted ya sabe, ¿verdad? Esa función lógica que su resultado puede ser verdadero o falso. Pues es la función sí, ¿verdad? De todas las que hemos visto. Vamos a la número 2. Categoría de funciones a la que pertenece la función sí. Lógica. Muy bien, gracias. Es la cantidad máxima de funciones que podemos anidar. 64. 64, ¿verdad? 64. Gracias, don Miguel. También por ahí nos estaban contestando por mensaje, ¿verdad? Y esta es una gran ventaja en estas últimas versiones. Fíjense qué hace alrededor de qué. No sé cómo quedarse alrededor de unos 15, 16 años. Como que desde la versión del 2000 para acá podemos anidar ya mucho más. Anteriormente solo eran unas cuatro. Yo tengo un ejercicio que tiene alrededor de seis o ocho funciones. Pero son las mismas. Índice, coincidir, concatenar, indirecto. Y luego se repiten de nuevo. Entonces son ocho. En versiones anteriores no hubiéramos podido resolver todo ese tipo de ejercicio, ¿verdad? Así es que va muy bien. Y en estas últimas versiones, pues comentarles de que están cambiando los nombres de algunas funciones. Ya en este 2019, todas las que vienen como con un triángulo amarillo en su nombre, quiere decir que ya van a ir desapareciendo. Y las van a, más que todo, a cambiar el nombre. Es lo que van a cambiar. No es que van a ser mayor cosa, ¿verdad? Así es que hay que estar pendiente. Es la función número cuatro. Es la función que se utiliza para evaluar una condición con más de dos criterios. La función que utilizamos, ¿verdad? Para poder resolver una función o una condición que cuenta con más de dos criterios, ¿verdad? En este caso es la función sí anidada la que nos permite hacer ese tipo de ejercicios. Número cinco, las funciones condicionales son aquellas que nos permiten realizar una acción siempre y cuando se cumpla con una condición determinada por el usuario. Esto es completamente verdadero, ¿verdad? Número seis, es una función condicional de la categoría de funciones estadísticas que se utilizan para contar el número de celdas que cumple con un criterio. Contamos, ¿verdad? Es la función condicional y a la vez de estadística. Contar sí, número siete, es la referencia que representa una dirección específica. Es decir, que siempre hace referencia a la misma celda. ¿Se recuerdan del tema de las referencias relativas y absolutas? Es la referencia predeterminada por Excel, ¿verdad? La que nos permite hacer la serie de relleno, el arrastre y todo ese tipo de ejercicios. ¿Cuál tipo de referencia es? Perdón, ¿no le escuché yo bien? ¿Absoluta? No, no, es la referencia relativa. La absoluta es la que fijamos. Cuando ya dejamos fijas las columnas para que ya no podamos hacer la serie de relleno en cuanto a ese rango de celdas. En este caso es la referencia relativa. Es la referencia, dice, que representa una dirección específica. Es decir, que siempre hace referencia a la misma celda. Ah, perdón, o yo no lo he entendido bien o él tenía razón. Es la referencia que representa una dirección, es decir, que siempre hace referencia. Ah, pues sí, perdón, en este caso sí. Es la referencia absoluta, ¿verdad? Porque siempre va a ser referencia a la misma celda. Estamos bien entonces, perdón, yo no había leído bien. Vamos a la número ocho. Es un ejemplo de referencia relativa en Excel. ¿Cuál es el ejemplo aquí de referencia relativa? F2. F2, exacto, ¿verdad? Todas las demás, de alguna manera, son referencias absolutas. Ya sea fija de columna, fija de fila o absoluta completa. Veamos la número nueve. Dice, la función buscar es útil cuando necesite buscar en una sola fila o columna y encontrar un valor desde la misma posición en una segunda fila o columna. Acabamos de estar trabajando con esas funciones, ¿verdad? Es útil cuando necesite buscar en una sola fila o columna y encontrar un valor desde la misma posición. Verdadero, dice don Miguel. Vamos a ver lo demás. Le puse, yo hice el test y le puse esa, falso porque, pues, yo la puse que era horizontal y vertical, vea, por eso es que la puse verdad. Falso. Falso, pero al final sí es verdadero. ¿Y le dio la oportunidad de volverlo a corregir? No me acuerdo, creo que no lo hice. Si me da, no me fijé, fíjese. Cuando lo envíen y tengan alguna respuesta mala, les da oportunidad de volverlo a hacerlo. Lo pueden enviar varias veces. Vamos a ver, terminemos de leer y las vamos a revisar todas, porque yo tengo el botón de mostrar respuestas. Ya lo vamos a revisar y los que todavía no lo han enviado, lo envíen bien y los que ya lo enviaron, vean si lo pueden volver a enviar. Siempre se nos ha dicho que lo pueden hacer más de una vez. Veamos entonces, vamos, aquí vamos en la 10. Hay dos formas, dice, de utilizar la función buscar, en su forma vectorial y en su forma matriz. Esto es verdadero, ¿verdad? Sí, lo corregí, ya vi, sí, lo corregí. Sí, lo corrigió. Vaya, qué bueno entonces, qué bueno. Sí, y los demás, ¿verdad? También tomen en cuenta eso, que cuando se equivocan, tienen la opción de poderlo volver a enviar y corregir. Vamos a la número 11, dice, ¿qué función debemos utilizar cuando los valores de comparación se encuentran en una fila en la parte superior de una tabla de datos? Y desea encontrar información que se encuentra dentro de un número especificado de filas. ¿Cuál opción utilizaron aquí? Buscarache. Buscarache, muy bien. Vamos a comprobar todo. Vamos a la número 12. Hay dos formas de utilizar la función índice, matriz y referencia. Esto es verdadero. El día de ayer lo estuvimos viendo. Número 13. Devuelve la referencia de la celda ubicada en la intersección de una fila y de una columna determinada. Y tenemos las dos opciones, índice de referencia e índice de matriz. Veamos la número 14. Dice, la función índice no devuelve un valor o la referencia a un valor desde una tabla o rango. Eso es falso, ¿verdad? Veamos. Miren. Vaya, ahora sí, se lo voy a poner desde el principio. Ahí está ya la opción de comprobar respuestas. Miren. Entonces, ustedes pueden ahí comprobar si las hicieron todas buenas o si aún no lo han enviado, ¿verdad? Las pueden anotar. Sí. Lógicas. 64. Sí anidada. Verdadero. Contar sí. Contar sí de las funciones estadísticas absolutas. Sí, tenía razón. Yo estaba leyendo mal. La referencia absoluta. Ejemplo de referencia relativa. F2. Buscar es útil cuando necesite buscar en una sola fila o columna y encontrar un valor desde la misma posición en una segunda fila o columna. Esto es verdadero. Las dos formas de utilizar la función buscar, vectorial y matriz. Verdadero. ¿Qué función debemos utilizar? ¿Verdad? Cuando lo deseamos buscar en la parte superior de una tabla y desea encontrar información que se encuentra dentro de un número especificado de fila. ¿Verdad? Que le poníamos tres o cuatro. Miren. Buscar H. Las dos formas de utilizar índice y matriz. Verdadero. Devuelve la referencia de la celda ubicada en la intersección de una fila y de columna. Índice de referencia. Y la función índice no devuelve un valor. Esto es completamente falso. ¿Verdad? Estamos bien. Todo esto ha quedado grabado. ¿Verdad? Por si en este momento no logra anotar o tiene algún inconveniente para resolverlo ahorita ustedes pueden ir después a YouTube ¿Verdad? Buscar ahí en la lista de reproducciones de los videos de la clase y ahí lo ve y lo resuelve. ¿Verdad? Si usted ya hizo todo esto entonces se viene a la pestaña progreso y aquí la semana uno ya tiene que estar su barra aquí su gráfico ¿Verdad? esta es como una gráfica de barras ya tiene que estar porque esta es la sección uno o semana uno de trabajo mire la sección dos ya la terminamos solo teníamos tres laboratorios ya tiene que estar aquí también esa gráfica levantada y este este es el promedio este es el examen de medio curso mire creo que algunas gráficas se levantan de color rojo y otras de color gris por ahí me estaban comentando eso la vez pasada entonces usted aquí ya puede ver cómo va todo este progreso porque estamos justo a la mitad del desarrollo de este curso ¿Verdad? y el objetivo pues de estarle recordando y de estarle mencionando todo esto de que usted logre el 80% como mínimo aunque pues yo veo pues que la mayoría aquí ¿Verdad? practican ¿Verdad? y conocen mucho de funciones así es que pues no creo que ustedes tengan inconveniente ¿Verdad? y si hay alguien pues que no le salen los ejercicios o algo pregunte ¿Verdad? yo avanzo porque por lo menos ahí don Ricardo don Miguel que son los que veo que más escriben y participan pues yo veo que ellos bien ¿Verdad? avanzan y todo ahora si hay alguien que no opina no escribe lo repite mire yo eso no lo entendí yo pues verdad de los 15 20 que están a veces conectados no puedo ir preguntando de uno en uno porque la hora es corta ¿Verdad? para avanzar y siempre les estoy preguntando ¿Estamos bien? ¿Todos entendió? y pues bueno con los dos tres que contestan yo tomo en cuenta de que los demás como dice el dicho ¿Verdad? el que cae autor ¿Verdad? les comento esto porque aún estamos pues a la mitad del curso y esta otra parte que viene pues no es ni con más complicada ni nada ¿Verdad? igual del mismo nivel es todo pero por si hay alguien que no ha logrado hacer los ejercicios o no ha entendido una fórmula aún estamos a tiempo para que usted pues sea participe ¿Verdad? en el desarrollo de la clase y haga preguntas o diga mire lo puede volver a hacer ¿Verdad? como les digo yo aquí pues casi no paso repitiendo porque veo que al menos los que participan y comentan pues ellos rápidos ¿Verdad? ahí diciendo que ya les salió que esto que lo otro y aún así ¿Verdad? me quedo yo haciendo los ejercicios porque sé que hay gente que va tomando nota de todo eso ¿Verdad? entonces el día de ahora nos toca trabajar con esto que es la función índice pero desde el día de ayer la comenzamos a trabajar ¿Verdad? esta función tal y como vimos en el video y en la información la podemos utilizar de las dos formas que es la forma de matriz que es como cuando se trabaja con una matriz y la forma de referencia que es cuando la trabajamos con dos matrices yo el día de ayer solo resolví este ejercicio creo aquí está la función mire aquí está el ejercicio donde agregue dos y ahora pues voy a resolver los otros pero mire he agregado otra matriz porque les dije que podíamos probar ¿Verdad? si agarraba esto con dos matrices ¿Qué es lo que vamos a hacer? cambiar en estos dos en estos otros dos ejemplos ¿Verdad? la condición aquí podemos ponerle por ejemplo condición tres ¿Verdad? para que agreguemos aquí la matriz número tres así vemos un poquito la vemos un poquito más y en la próxima media hora de clase que tengamos pues nos vamos a ver ya la información de la tercera semana del curso muy bien muy bien entonces voy a resolver este que siempre voy a utilizar únicamente las dos las dos tablas ¿Verdad? las primeras dos porque así están estos criterios y en la otra voy a utilizar los mismos criterios pero ya voy a hacer la extracción de la tercera matriz veamos índice ¿Verdad? aquí dijimos que tenemos que poner dos paréntesis y agregamos únicamente el rango de los datos ¿Verdad? no tenemos que agregar lo que son los encabezados para que no los cuente como primera y segunda fila veamos voy a comenzar ya a agregar la tercera matriz mire cerramos paréntesis ¿Verdad? ponemos punto y coma y posteriormente pues hacemos lo que es las restricciones o indicaciones que están dentro de estos cuadros que dice busquemos en estas matrices la venta que corresponde a la celda de la primera fila o sea número uno tercera columna número tres y del año uno entonces cerramos paréntesis y el dato que nos daba ¿Verdad? que nos compartía ayer creo que don Ricardo era que ya lo había resuelto y en esta también le daba lo que es el dos mil novecientos ¿Verdad? el dos mil novecientos dentro de estas matrices se repite bastante y por eso nos lo vuelve a dar ¿Verdad? a pesar de que aquí es en la tabla uno y aquí perdón la tabla dos y aquí la tabla uno pero nos vuelve a devolver ese valor aunque los datos estén correctos ahora voy a seguir los mismos criterios solo que voy a extraer los datos de la tabla tres miren índice ¿Verdad? se fijaron que a pesar de que son tres tablas únicamente necesita dos paréntesis veamos agregamos ¿Verdad? la primera matriz segunda matriz y tercera cerramos paréntesis y colocamos el punto y coma y veamos cuáles son las indicaciones de esta dice que busquemos en las matrices la venta que corresponde a la celda de la primera fila o sea aquí agregamos uno tercera columna y ahora lo vamos a agregar lo que es el año o la matriz número tres miren 994 ahora sí tenemos ya mucha más variedad en nuestros datos más que el 2.900 ¿Verdad? veamos a dónde está el 944 944 944 miren es este primera fila uno dos tres tercera columna y tercera tabla ¿Verdad? entonces estamos bien vamos a ver aquí tenemos esa respuesta vamos entonces a hacer ahora la siguiente igual índice y de nuevo agregamos las matrices tercera matriz punto y coma veamos cuáles son las condiciones de esta dice busquemos en estas matrices la venta que corresponde a la celda de la última fila ¿cuál es la última fila? ¿qué número es? tenemos la fila uno dos tres cuatro cinco seis como es de la esta que voy a agarrar si estuviera en esta tenemos una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve pero como voy a agarrar la tercera ¿verdad? aquí se han agregado los rangos de las filas pero lo voy a borrar y entonces dijimos que tiene seis entonces coloco el número seis que es la última fila la primera columna y la tercera matriz ¿cuál es el error que me da? veamos de la última fila uno dos tres cuatro cinco seis tercera no no miren sí gracias no me acordé de colocarle los dos paréntesis del inicio ¿verdad? y ese sí es un error y eso era lo que yo les decía el día de ayer de que ella ayuda con los paréntesis de cierre pero el de el de inicio no ¿verdad? uy me dio valor veamos uno dos tres cuatro cinco seis uno tendría que contar este bueno veamos la voy a volver a hacer uno Brian dice uno dos puntos tres hay dos puntos quiero ver quiero ver aquí tengo aquí 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 punto y coma aquí eliminé la tercera matriz cierro punto y coma decíamos la fila seis punto y coma eh la primera columna punto y coma del año tres ahí está miren veamos si corresponde quiero ver última aquí está tres mil ese tres mil seiscientos sesenta y tres es la respuesta que me ha dado ¿verdad? creo que en el después del del uno creo que dos puntos le había puesto ¿verdad? ahí estaba el error miren y así sucesivamente ¿verdad? podemos agregar la verdad no tengo idea de cuántas matrices podemos agregar ya lo he practicado únicamente con tres matrices ¿verdad? ya cuatro nunca le he puesto es de probar si ya ahí no da un error o qué tan cerrada es ella para que podamos utilizar un número determinado ¿verdad? de matrices nada más y como les decía el día de ayer esta es la forma básica de la función índice pero son funciones que no sé los que trabajan ya fórmulas avanzadas y ellos ya las han trabajado anidadas o este posteriormente pues ustedes las van a trabajar ya anidadas con otras funciones con funciones básicas como lo son coincidir concatenar ¿verdad? sustituir son funciones básicas que se anidan ya con estas funciones ¿verdad? eso ya es la parte de Excel avanzado entonces ahí van a ver ya ese tipo de ejercicios no sé si hay preguntas ¿estamos todo bien? ¿todos han trabajado ya esta plantilla o el que no pues espero que todo bien? dice don Miguel Granados y los que no pues espero que el fin de semana lo puedan trabajar ¿verdad? porque aunque estas plantillas no se envían como nota pues es importante que usted las practique ¿verdad? y si no las descarga pues a lo mejor usted tiene otro tipo de ejercicios que igual los puede aplicar no quiere decir que solo con estos números usted puede practicarlo ¿verdad? sería lo ideal pero si ustedes como les digo trabajan otro tipo de ejercicios y ahí ponen en práctica el uso de las funciones pues excelente lo importante es que aprendan y practiquen cada una de las funciones que vamos trabajando en cada clase ¿verdad? creo que no hay preguntas que con todo estamos bien entonces pues podemos continuar veamos entonces en la plataforma ¿verdad? ya tenemos por aquí toda la resuelta entonces la semana dos y el examen de medio curso no se les olvide ir a ver su progreso ¿verdad? eso les va a ayudar para estar pendiente de lo que es sus notas entonces entramos a la semana tres porque vamos un poquito adelantados y vemos aquí lo que es la validación de datos no sé si 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 alguien nos podría decir si ya ha utilizado o utiliza ¿verdad? lo que es la validación de datos y dentro de todo esto ¿qué parte de la validación de datos trabaja? porque esto tiene pues tres partes ¿verdad? la parte de la configuración de los datos la parte de los mensajes de entrada los mensajes de error y dentro de qué es lo que vamos a permitir pues tenemos un montón de opciones ¿verdad? esto creo que también está en el curso de Excel básico pero de nuevo se repite aquí en Excel intermedio y ya en Excel avanzado pues solo se trabaja ya ¿verdad? ya solo se dice aquí tiene que crear la validación de datos y ya pues ya no está explicado ni nada de eso porque se entiende que ya se trabajó en los dos cursos anteriores dice que el objetivo de esta lección es lograr que los estudiantes utilicen la validación de datos para restringir el ingreso de datos en algunas celdas seleccionadas veámoslo bien esta es la palabra clave ¿verdad? en este en este tema restringir el ingreso de datos ¿verdad? cuando decimos validación de datos hacemos referencia a configurar configurar los datos ¿verdad? o configurar las celdas para que dentro de ellas no se ingrese cualquier tipo de datos veamos aquí dice use la validación de datos para restringir el tipo de datos o los valores que los usuarios escriben en una celda uno de los uses más comunes de la validación de datos es crear una lista desplegable las listas desplegables en Excel se utilizan para evitar que los usuarios estén introduciendo los datos ¿verdad? ellos escribiéndolos directamente sino que con esto hacemos que los usuarios puedan ellos seleccionar desde una lista ¿verdad? esto por ejemplo es una es una lista mire tiene listado de vendedores y en vez de tener que estar escribiendo ¿verdad? o buscando seleccionar uno pues entonces abre una lista desplegable ¿verdad? en donde tiene todos los nombres perdón y los va seleccionando mire esta lista en este caso son estos mismos están aquí a la par pero las listas principalmente se utilizan cuando los datos están en otra hoja de cálculo y no tenemos acceso a ellas entonces aquí tenemos otra lista mire que comprende los meses de enero febrero marzo y abril son estos cuatro meses a los cuales estamos haciendo referencia entonces para eso se utilizan las listas ¿verdad? para agregar ciertos cierta información dentro de ella y que se va que se haga mucho más fácil el tener que seleccionarla a tener que estarla escribiendo continuamos entonces la lista no es la única en cuanto a la validación de datos esa es como con la que más se trabaja ¿verdad? ya en funciones avanzadas en bases de datos avanzadas pero como les decía no es la única opción de lo que es la validación de datos tenemos el cuadro de diálogo de validación de datos y aquí dice que en la pestaña de configuración de esta ventana dice seleccione una opción mire estas son todo el tipo de validaciones que podemos utilizar número entero se restringe en la celda para para aceptar solo números enteros ¿verdad? es decir que no va a aceptar números decimales decimal se restringe la celda para aceptar en caso contrario ¿verdad? solo números decimales que no acepten números lo que son enteros la lista que es la que le he estado mencionando ¿verdad? y a la cual yo le doy como mayor énfasis en estos temas porque como les digo posteriormente se trabajan solo listas ¿verdad? este dice que permite elegir datos de una lista desplegable desplegable significa porque se le llama porque solo se van a abrir cuando ustedes le hagan clic ¿verdad? de lo contrario pareciera que en la celda no hay nada inclusive hasta la flechita se oculta ¿verdad? entonces hay que tener ese cuidado de poner un mensaje de entrada para indicar de que ahí hay una lista y que puede seleccionar ese tipo de datos veamos lo que dice después tenemos la fecha en fecha dice que se restringe la celda para aceptar solo fechas y esta pues va un poco más amplia porque puede restringir solo fechas y si elige después de elegir en permitir se viene a elegir otra categoría aquí como por ejemplo número entero mire datos y aquí puede elegir entre mayor o menor diferentes opciones entonces ya tiene la oportunidad de ponerle mínimo y máximo en cuanto a las fechas tiene la oportunidad para ponerle lo que son máximo por ejemplo una fecha mínima y una fecha máxima ¿verdad? y de esa manera usted cierra un determinado rango de fechas para que las personas pues no pongan fechas que no corresponden o que están fuera de ese rango que usted quiere dejar ya establecido veamos la longitud del texto se restringe la longitud del texto ¿verdad? esto quizás para evitar que las personas introduzcan demasiada información ¿verdad? que únicamente contesten con de manera breve lo que se les pregunta porque dice se restringe la longitud o sea lo largo ¿verdad? o lo ancho del texto entonces ahí hay que configurar esta la verdad no la he practicado lo vamos a ver para restringir el número de caracteres que queremos que el usuario introduzca en una determinada celda ¿verdad? esto más que todo se utiliza en el llenado de información miren hoy en día que que se trabaja tantas cosas en línea ¿verdad? que se hace tantas cosas solicitudes llenado de tanta documentación en línea ¿verdad? se está utilizando mucho lo que es la validación de datos ya que hay campos que si se dejan abiertos pues las personas se extienden demasiado o no entienden el tipo de datos que queremos que ellas introduzcan dentro de la celda ¿verdad? entonces con las listas ya limitamos eso que de que sea tan amplia la información o que las personas no introduzcan datos que realmente se necesitan ahora con eso de las de la validación de datos en general pues se restringe mucho más ¿verdad? es mucho más completo ya que los mensajes que estos tienen de entrada y de error no le van a dejar continuar ¿verdad? si usted pone un dato que no es ya vamos a ver los mensajes de error dice y la opción de personalizado dice permite crear fórmulas fórmulas personalizadas son muy pocas las fórmulas que se pueden utilizar ahí pero por ejemplo la de hay una fórmula tengo por ahí un ejemplo el día lunes lunes perdón el día de mañana le voy a mostrar un ejemplo de las fórmulas que se utilizan como por ejemplo para evitar que las personas introduzcan datos repetitivos ¿verdad? que en un rango de celdas no se pueden escribir datos repetidos entonces se configura por ahí para que no no nos deje avanzar cuando nos hemos equivocado y estamos repitiendo algún dato ¿verdad? luego dice posteriormente aquí está el ejemplo toda esta es la información acerca de todo el tipo de validación de datos que tenemos luego dice que en la pestaña datos seleccione una condición defina el resto de valores obligatorios de permitir y datos según su elección seleccione la pestaña mensaje de entrada y personalice el mensaje que verán los usuarios al escribir los datos el mensaje de entrada no es tanto así como indispensable ¿verdad? aunque puede servir de orientación para que las personas entiendan qué es lo que van a agregar ahí ¿verdad? seleccione la casilla dice mostrar mensaje de entrada al seleccionar la celda para mostrar el mensaje cuando el usuario seleccione las celdas las celdas seleccionadas o mantenga el mouse sobre ellas seleccione dice la pestaña alerta de error para personalizar el mensaje de error que verán que verán los usuarios al escribir y seleccione la casilla mostrar mensaje de entrada al seleccionar la celda para mostrar el mensaje cuando el usuario seleccione las celdas seleccionadas o mantenga el mouse sobre estas dice a partir de este momento cuando el usuario intente escribir un valor que no sea válido aparecerá un mensaje de alerta de error vamos a ver entonces hola bienvenido a tu clase de excel intermedio te saluda elisabeth guillén este día vamos a trabajar con la herramienta validación de datos la validación de datos en excel se utiliza para restringir el tipo de datos o los valores que los usuarios escriben en una celda una de las opciones más utilizadas de la validación de datos es crear una lista desplegable a continuación a través de esta plantilla de trabajo te voy a mostrar cómo realizar tres opciones de configuración de validación de datos el icono de validación de datos se encuentra en la pestaña datos hacemos un clic sobre su icono para abrir este cuadro de diálogo en el cual encontramos las opciones para la validación de datos primero en el campo permitir vamos a ver todas las opciones que tenemos a la hora de configurar la validación de datos cualquier dato número entero decimal lista fecha hora longitud del texto y personalizada también tenemos en la pestaña mensaje de entrada y mensaje de error estos mensajes se configuran para ayudar a los usuarios a orientarlos al tipo de datos que deben de introducir dentro de las celdas en este caso te mostraré que hay tres tipos de mensaje el alto el de advertencia y el de información dependiendo el tipo de mensaje que selecciones y que configures los usuarios podrán dejar establecidos los datos dentro de la celda ya sea que estos sean correctos o ya sea que estos no sean correctos pero deben de orientarlos a través del mensaje de error el tipo de dato que ellos deben escribir primero vamos a seleccionar la celda donde queremos establecer la configuración para el tipo de dato que van a introducir una vez seleccionada abrimos el icono de la validación de datos en este caso dice la configuración que voy a establecer es que los usuarios puedan introducir únicamente números enteros en este caso en permitir selecciono números enteros entre aquí podemos establecer un número mínimo voy a establecer que el número mínimo que van a poder introducir es 10 y el número máximo va a ser 99 ahora vamos a comprobar si yo escribo 25 no habrá ningún problema el problema será si yo escribo 100 como ves ese dato no está configurado para que quede establecido dentro de las celdas y aquí está el mensaje que no me dejará dejar ese dato establecido dice que este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda si le damos cancelar el dato se va a borrar muy bien continuemos con otra validación de datos también podemos establecer en el caso de las fechas vamos a seleccionar la opción fecha y aquí vamos a establecer una fecha inicial por ejemplo 1 de enero del año 2010 la fecha final es 1 de enero del 2000 del 2015 solo hay un rango de 5 años en el cual los usuarios pueden introducir una fecha voy a escribir una fecha 12 de mayo del 2017 2017 esta fecha no coincide con el rango establecido por lo tanto no quedará activa dentro de esa celda voy a escribir una fecha que coincida con el rango de esa celda establecida 12 del 12 del 2014 ahora si ese dato lo puedo dejar establecido muy bien pasamos a la siguiente hoja donde encontramos la creación de listas con validación esta opción es muy útil cuando queremos que los usuarios únicamente seleccionen a través de una lista desplegable una de las opciones disponibles y así evitamos que estén escribiendo datos que no coinciden con los que necesitamos en ese rango voy a seleccionar todas las celtas de esta hoja me vengo a validación de datos y ahora voy a elegir la opción lista aquí puedo seleccionar la lista de origen que quiero que contenga esa celda estos datos pueden estar dentro de esta misma hoja o pueden estar en otra hoja de cálculo dentro del mismo libro de trabajo una vez seleccionados venimos a ver que en cada una de estas celtas se encuentra esta flechita que me indica que es una lista desplegable con las diferentes opciones que yo puedo elegir a esto se le llama lista desplegable con validación de datos muy bien pasamos a la siguiente opción que es es la validación de datos personalizada la cual nos permite a través de una fórmula evitar que los datos que se introducen en una determinada fila o columna sean repetitivos tengo este ejemplo en donde los códigos tú sabes que son muy fáciles de confundir debido a que contienen letras y números vamos a configurar la columna c para evitar que los códigos que se introduzcan sean repetitivos elegimos la opción personalizada y vamos a establecer la fórmula en este caso vamos a utilizar la función contar si abrimos paréntesis y seleccionamos la celda o la escribimos de una vez c dos puntos c punto y coma c8 que es el rango donde inician los datos cerramos paréntesis signo igual y escribimos el número uno ahora veamos en este caso si yo borro este código y al escribir uno repetitivo como el número dos que ya se encuentra me va a aparecer el mensaje de error por lo tanto los únicos códigos que se pueden escribir deben de ser sin que se repita del número uno al diez en adelante muchas gracias por tu atención prestada a esta clase de la validación de datos nos vemos en tu próxima clase de excel intermedio muy muy bien ahí tenemos entonces toda la información verdad acerca de lo que es la validación de datos mire este es el vamos la plantilla de que vamos a abrir para trabajar recordarles que siempre habiliten la edición verdad para que puedan trabajar y modificar las plantillas estas que se descargan y se abren verdad tenemos entonces aquí tres hojas de cálculo donde tenemos la validación de datos uno la validación de datos dos y la validación de datos tres para hacer el ejercicio de personalizar verdad lo lo que es esta herramienta de validación de datos esta herramienta se encuentra en la pestaña datos y aquí la tenemos mire dice escoja una regla de esta lista para limitar el tipo de datos que pueden escribirse en una celda por ejemplo dice puede proporcionar una lista de valores como uno dos y tres o solo permitir números mayores que mil como entradas válidas abramos entonces la lista antes le quería mostrar esto miren esto que dice aquí rodear un círculo con datos no válidos se utiliza para analizar los datos en donde ya se escribieron previamente y después le aplica la validación ¿verdad? entonces usted dice aquí hay datos que ya no cumplen ese criterio por lo tanto los vamos a analizar para poderlos identificar y cambiarlos ¿verdad? entonces la herramienta le proporciona esto para poderlos marcar se lo voy a mostrar vamos a ver voy a agregar aquí en este libro otra hoja y por ejemplo voy a seleccionar esta columna y voy a colocar dentro de ellas vamos a practicar la serie de relleno ¿verdad? ahí hemos llegado del 10 20 30 pero no me funcionó la serie de relleno que yo quería tengo que hacer esta para que ellas veamos de 10 en 10 20 30 si tengo todos esos datos entonces los selecciono y ahora les vengo a aplicar lo que es la validación de datos entonces decimos que por ejemplo queremos números vamos a ver permitir aquí tenemos números enteros vamos a elegir entre mire vamos a elegir entre para poner dos criterios entonces el mínimo por ejemplo que podemos escribir es 50 y el máximo es 150 y hacemos clic en aceptar aquí están los mensajes mire el mensaje de entrada mañana lo vamos a configurar y el mensaje de error son tres este es el único que no le deja dejar los datos establecidos estos dos únicamente son de advertencia y de información que esos datos no corresponden verdad o no deben de ir ahí por lo tanto yo considero que si usted necesita que los datos que no cumplen con ese criterio no se los dejen establecidos porque entonces mejor no utilice ese dos tipos de mensaje porque eso va a dejar que se queden establecidos y que se pueda continuar y hago clic en aceptar y usted puede decir pero 10 no tiene que ir 20 no tiene que ir pero como ya estaban escritos antes de aplicar la validación entonces lo que se viene a hacer es hacer el análisis de los datos que no cumplen con la validación mire entonces usted ya aplica eso verdad esta herramienta que también nos proporciona de poder analizar los datos que no cumplen con los criterios con esos círculos rojos y ahí podemos ver que los primeros ya no cumplen con esa validación que deben de tener verdad y ya pues uno posteriormente ve verdad si los cambia los deja o qué es lo que se va a hacer pues esto como le digo es solo un ejemplo de cuando usted ya ha aplicado la validación de cómo puede analizar aquellos datos que no cumplen luego le damos borrar verdad que sucede si va a dejar mire eso es lo que le comento del mensaje de error que dice este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para estas celdas mire bueno pero me dejó pasarlo entonces no tiene entonces tiene únicamente el mensaje perdón cuando aparece el mensaje azul es mensaje de información este es de los mensajes que les digo de que no deberíamos de dejar porque le aceptar y deja los datos entonces que que chiste tiene pues verdad solo que le tire ese mensaje y que usted sepa ah pues no no cumple con ese criterio pero ahí queda verdad entonces considero yo que no sobre todo cuando es información importante verdad aquí porque es un ejemplo ahí pues está bueno que quede verdad de nuevo dice si le hace clic en cancelar se lo va a borrar pero si le hace clic en aceptar pues ahí le va a quedar entonces este otro mensaje el de el mensaje de error ese mensaje sin si nos deja continuar mire entonces esto era lo que le quería mostrar verdad por lo menos este este día y el día pues de mañana trabajamos con la otra parte para que usted aprenda también a analizar los mensajes los los analizar los datos de los que no cumplen ya con ese criterio aquí le vamos a cambiar a mensaje alto verdad y este trabajamos los demás ejemplos el día de mañana no sé si lograron anotar o ver el ejercicio con la función de personalización este para que no se repitan los códigos verdad lo aplica aquí pero mañana con más tiempo lo vamos a trabajar un poco más así es que agradecer la verdad su tiempo y su participación a esta clase verdad este y desearles que pasen una feliz noche y que primero dios pues nos podamos conectar el día de mañana miércoles verdad en donde oficialmente pues iniciamos la tercera semana ya de trabajo verdad ahora pues la iniciamos porque siempre aprovechamos un poquito el tiempo que nos queda y así pues en los temas que se vienen ya para el final tenemos un poquito más de tiempo y no vamos ahí a la carrera porque con las tablas dinámicas pues trabajamos bastante los gráficos y viendo todos sus análisis ahí vamos a tener un poquito más de tiempo entonces ahorita que podemos con estos fórmulas que ha aplicado a lo que son las la personalizar personalización de la validación de datos pues la puede compartir verdad así es que nos vemos el día de mañana feliz noche para todos y no se les olvide feliz noche don salvador y no se les olvide resolver esos laboratorios verdad para que sus notas ya estén completas antes de iniciar la tercera semana feliz noche para todos buenas noches selena buenas noches don miguel noches a karen verdad anna patricia y a todos los que han estado conectados buenas noches a todos buenas noches nos conectamos el día de mañana salvador cabrera buenas noches hasta mañana